Fueron solicitado por el fiscal de la causa, el doctor Brugo, autorizado por el juez de garantía, el doctor Mayer. Es en el marco de la investigación que está llevando a cabo el personal de la división homicidio. La investigación del hecho que tuviera como víctima al suboficial de la fuerza, al Bursten, y que ocurrió en Álvarez Condarco, en Muñiz, hace dos semanas atrás. Ya por la misma causa ya se han realizado procedimientos, ya hay una investigación. La investigación es muy compleja, muy dinámica, y hoy se realizan estos procedimientos. Los resultados todavía no los tengo porque están en plena concreción. Lo que sí puedo adelantar es que hay un menor que fue detenido, que fue sobre el cual ya ha habido un pedido de detención ordenado. Así que se le da intervención al área correspondiente, a la división minoridad, donde va a ser trasladado. ¿De qué edad, comisario? 17 años de edad. Así que su vinculación o no la causa, seguramente que va a quedar determinada, va a ser los antecedentes que existen en el expediente, y va a ser evaluado por el fiscal que está interviniendo. ¿Hongo entendido que este menor ya está vinculado con otro homicidio en Paraná? Sí, es una persona que tiene innumerables causas judiciales, ya ha estado privado de su libertad, ha estado en algunos centros de alojamiento de menores por causas complejas, y bueno, así que ahora seguramente va a ser trasladado a la división minoridad y puesto a disposición. ¿El comisario se busca otra persona más? Bueno, ahí con relación a esto no puedo andar más en detalle. Yo le decía, hay un trabajo muy exhaustivo hecho por el doctor Brugo, con la intervención y la participación de la división homicidio, y pueden surgir más personas involucradas, sí. ¿Cuántos allanamientos se están haciendo acá en el barrio Belgrano? Cinco allanamientos que se concretaron a primeras horas de la mañana. ¿Se ha podido secuestrar algo? No, como le decía, no puedo ahondar en detalle porque están en plena concreción. Lo único que puedo adelantar es que uno de los procedimientos, y ni bien se ingresó, culminó con la detención del menor, que es cuyo pedido, no solamente por este hecho, sino que tiene varios pedidos de detención por otros hechos de característica grave ocurrido en la zona. ¿La moto fue localizada? No, estamos trabajando, no le sabría decir, son cinco allanamientos y recién se iniciaron los mismos, así que no sabemos si hay motopartes que pudieran interesar a la causa.